En tres patadas El informe de la Auditoría Superior de la Federación es un balde de agua fría para el gobierno de López Obrador No solo destruye el discurso de no somos iguales que venía ya con varias aboyaduras en el camino sino que ante la bandera de austeridad y cuidado del erario como lo más sagrado para el presidente la bomba sobre el costo real de cancelación del nuevo aeropuerto interlacional de la Ciudad de México evidencia algo que no vieron o no quisieron ver destruir cuesta y cuesta mucho Constatar que hay desvíos en el programa social de jóvenes construyendo el futuro como lo había denunciado ya desde hace meses un grupo de periodistas de esos que no le gustan al presidente no es novedad solo demuestra que la corrupción no es un tema de partidos de cambio de administraciones y ni siquiera de buenos y malos sino de sistemas que inhiban o en el peor de los casos castiguen las prácticas corruptas Constatar que hay sobreprecios y corrupción en la construcción de refinería Dos Bocas es algo que también se había denunciado ya un proceso inherente a toda obra pública y que tampoco es novedad solo demuestra que la manera de combatir esas prácticas no es asignando las obras a los cuates porque estos si son buenos sino con procesos y licitaciones con estándares internacionales vigiladas y auditadas permanentemente el costo de cancelación del aeropuerto de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior no serán 100.000 sino 332.000 millones de pesos y con tanto con lo que no contar el presidente fue que romper así con el pasado compromete el futuro esos 332.000 millones estirar a la basura 3 años del presupuesto de Jalisco 7 años del presupuesto de la UNAM o la mitad de lo que gasta el país en salud en un año la diferencia entre llegar a un sistema de salud como el de Dinamarca está ahí en gastar y gastar bien esos 332.000 millones destruir cuesta no le cuesta al gobierno no le cuesta al presidente nos cuesta a todos así las cosas Jalisco